A nivel local se disputaron cuatro cargos para integrar el cabildo de la ciudad. Se trata de las contiendas a regidor de los distritos 1, 2, 3 y 6. Pero, ¿fue donde más candidatos hubo? En el distrito 6. Ahí, hubo un total de cinco candidatos. En primer lugar, en dicho distrito, como puede ver en su pantalla, se encuentra el señor Bishwanaf, quien es seguido por el doctor Tyler King. Ambos tendrán que ir a una ronda de desempate. Cabe destacar que el distrito 6 se distingue por la gran cantidad de negocios en su área y también por su intenso tráfico vehicular. Y en la contienda para regidor del distrito 1 del Aredo, cuatro candidatos participaron para obtener esta posición. Y los que ocupan los primeros lugares en el conteo de votos son la señora Patty Tijerina San Miguel y Gilbert González. Ninguno de ellos obtuvo el 50% más uno de los votos requeridos para declararse ganador. La señora Patty Tijerina obtuvo 1,146 votos con un 28%, mientras que el señor Gilbert González obtuvo 1,635 votos con un 39%. Por lo que ahora deberán continuar a una segunda vuelta de elección de desempate para que nuevamente la comunidad apoye con su voto al candidato de su preferencia. Ambos candidatos nos cuentan que ya están trabajando desde hoy mismo para conseguir el apoyo de la comunidad en la elección que logre definir a un ganador o ganadora para el cargo de regidor o regidora del distrito número uno. Estoy preparada. Estamos preparándolos, estamos hablando con la gente, le vamos a seguir trabajando. Hemos trabajado muy duro y le vamos a seguir trabajando. No vamos a parar hasta que el triunfo es de nosotros. Durante este mes que venga vamos a seguir tocando puertas y conociendo más a nuestra comunidad, que sepan de mi plataforma. Les doy muchas gracias a los que votaron por mí y los que no, tal vez vean otra vez mi plataforma y me vuelvan a dar oportunidad, que vean que nuestra comunidad tiene, nuestra campaña tiene el support de la comunidad, ¿verdad? Estoy listo, traigo los proyectos, traigo mi plataforma. Más importante que yo les ofrezco, que voy a hacer esto en tiempo completo. La elección de desempate podría llevarse a cabo a mediados del próximo mes de diciembre. Nosotros, por supuesto, lo mantendremos informado en nuestras ediciones noticiosas. Y ahora vamos al distrito número dos, donde la contienda está muy, pero muy pareja entre los dos candidatos que encabezan el número de votos. Se trata de la señora Daisy Rodríguez con 1.956 votos y Ricardo Richie Rangel con 1.950 votos. Si sacó cuentas, se dará cuenta que solo hay seis votos de diferencia entre ambos candidatos. Al ser solo dos candidatos, no es necesario una ronda de desempate. Sin embargo, al ser el margen de diferencia tan, pero tan, pero tan reducido, es posible que hagan un recuento de los votos. Esto fue lo que nos dijeron los candidatos con relación a este resultado. Ahorita, como los han dicho, ahorita están unos cuantos votos, si no me equivoco, son como 24 o 30 votos que están todavía en el aire, como te dicen. Estamos esperando que los resultados de esos, como me dijeron en la elección office, que puede ser hasta lunes, martes, miércoles, lo más tardado que hace el cuenteo de eso, no lo hicieron anoche. Puede cambiar los votos que están en el aire, eso es lo que estamos esperando. Muchísimas gracias de antemano, o sea, fue algo que yo y mi equipo lo trabajamos, anduvimos de casa en casa pidiendo el apoyo, enseñando nuestra plataforma, la visión que teníamos para el Distrito 2, y funcionó. La gente me dio su voto, me dio más que nada su confianza. Estoy lista para trabajar para ellos y enseñarles de lo que soy, de lo que vengo, soy del mío, soy del barrio, y estoy aquí para ellos, para hacer su voz. Y así están las cosas por el barrio. Por su parte, el señor Richie Rangel agregó que muchos de sus simpatizantes le han sugerido demandar un recuento de los votos, pero él prefiere esperar a que el conteo inicial finalice. Mientras tanto, la contienda en el Distrito 3 la ganó la señora Melissa Cigarroa, quien logró más del 50% de los votos del electorado. Ella afirma que está lista para trabajar con el Cabildo y se unirá a los nuevos elementos y busca un gobierno con transparencia. Así como lo escucha, y ojalá que lo logre. Uno de los problemas que más preocupan a los residentes de su distrito es el edificio abandonado del antiguo hospital de La Merced. La señora Cigarroa dice que buscarán algunas formas para poder financiar este proyecto y de esta forma apoyar a los propietarios, ya que es algo costoso, pero tiene potencial. Agregó que por ahora se enfocará en solucionar asuntos que requieren atención inmediata. Lo que es más urgente, en mi opinión, es el problema del agua, de la infraestructura y también el problema de inundación que pasa cada vez que tenemos esas lluvias fuertes. ¿Hay más urgencia? Y mencionó tan solo algunas de esas urgencias, señora Cigarroa, que por cierto, agradeció el apoyo de los laredenses de su distrito que le brindaron su voto en estas elecciones.